¡Hey! Saludos a todos mis seguidores amantes de los postres. Bienvenidos a mi canal Cocina Sabroso. Yo soy Carlita y hoy prepararemos este sabroso pie de limón hecho sin huevo y con un merengue súper fácil de hacer. Recuerden, por favor, suscribirse a mi canal, dejar tus comentarios y al final si te gusta el video puedes regalar un me gusta y comparte con tus amigos para que hagan este sabroso pie de limón. Utilizaremos un paquete completo de galletas marías de este tipo. Mire, este trae nueve paquetes individuales. Son este tipo de galletas o algo así parecido a lo que puedan conseguir en su país. Son galletitas dulces que vienen sin relleno. Entonces las utilizaremos todas y las vamos a pasar por un procesador hasta triturarlas. Si no tienen procesador pueden utilizar también una licuadora. Así queda nuestra galleta y vamos a colocar la mantequilla que ya he derretido. Todos los ingredientes se los dejo en la cajita de descripción. Colocamos una parte de la mantequilla. Mezclamos. Y colocamos el resto de la mantequilla y terminamos de mezclar hasta que todo esté bien integrado. Que quede como una masita. Puedes utilizar mantequilla con sal. No hay ningún problema. Le va a dar un contraste rico con el dulce de la galleta. Buscaremos el molde que tengamos para pie. Y colocaremos la galleta directamente en el molde. No hay necesidad de que le coloques más mantequilla. Que le mantequilla es ni nada. Se coloca la galleta directamente. Nos ayudamos con una cucharita o con las manos. Recuerden que siempre que trabajamos en cocina debemos tener nuestras manos muy limpias para poder manipular los alimentos. Así las parcimos por todo el molde. Que todo quede bien compacto. Y luego también por los bordes. Y nos vamos ayudando con los deditos. Fíjense cómo va quedando. Esta galleta va a ir al horno por unos 6 minutos. 6 a 8 minutos a 180 grados centígrados. Precalentando el horno 10 minutos antes. Y así va quedando nuestra galletita en el molde. Tenemos el horno precalentando. Y entonces aquí en la licuadora. Tengo la lata de leche condensada con los 200 gramos de queso crema. Y batimos hasta que todo esté bien integrado. Luego colocaremos el jugo de limón. Que va a depender la cantidad. Yo generalmente utilizo 6 o 7 limones. Pero que puede variar en la cantidad de jugo que traigan los limones. Y lo ácido que sean. Porque a veces traen mucho jugo. Pero no son lo suficiente ácido. Para que le dé el toque a nuestro postre. Entonces ustedes pueden ir probando. Y fíjense que aquí al colocarle el limón. La mezcla se empieza a poner más espesa. Entonces por eso debemos colocar siempre de último. El limón o la parchita según lo que vayamos a realizar nuestro pan. Ya se precalentó el horno. Y metemos nuestra galletita por 8 minutos. Ya lo sacamos. Recuerden que está caliente. Tratemos con cuidado. Y agregamos la mezcla que habíamos hecho de la leche condensada, queso crema y limón. La colocamos toda y va al horno nuevamente por 18 minutos a 180 grados centígrados. Mientras tanto vamos a realizar el merengue francés. Colocamos las claras en un molde. Y empezamos a batir subiendo la velocidad poco a poco. Recuerden que todo debe estar muy limpio. No debe tener grasa el molde ni las aspas con las que vamos a hacer nuestro merengue. Para que él suba. Colocamos cuando ya vemos que está espumosito. Media cucharadita de cremor tarta. Que le va a ayudar a la consistencia de nuestro merengue francés. Seguimos batiendo. Y ya podemos ir subiendo poco a poco la velocidad hasta llevarlo a la máxima. Vemos que ya ha agarrado bastante espuma. Ya se ve que ha crecido. Y empezamos a colocar el azúcar en forma de llovizna de a poco. Vamos agregando azúcar. Y vamos batiendo. Otro poco de azúcar. Y seguimos batiendo. Y vemos como ya se va viendo. Que va agarrando forma nuestra merengue. Ya se ve más cremosito. Y menos espumoso. Entonces ya está agarrando nuestro merengue. Esto es súper rápido y fácil de hacer. Terminamos de agregar el azúcar. Y ya prácticamente está listo. Fíjense qué bonito queda. Cómo se ve cremosito. Y fíjense que hace unos piquitos. Entonces ya tenemos listo nuestro merengue. Ya hemos sacado el pie del horno. Lo tenemos un poquito reposado. Y agregamos completamente la mezcla de merengue sobre el pie. Toda la mezcla y la vamos a esparcir con un tenedor. No le vamos a hacer con la cuchara para no bajarlo ni con la paleta. Sino con un tenedor nos ayudamos y la vamos esparciendo por todo el pie. Para que vean que no necesariamente tienen que tener una manga para decorar el pie. Para que les quede bonito. Así también les va a quedar bonito y es mucho más fácil. Y rápido. Le esparcimos así. Con este movimiento para que no se nos vaya a bajar. Le hacemos unos piquitos con el tenedor. Y agregamos un poquito de ralladura de limón. Que pueden agregarla ahorita o también luego de que lo saquen del horno también lo pueden colocar. Lo vamos a colocar en el horno por unos 6-8 minutos. Doblan la temperatura que teníamos al principio. Esto es para que el merengue se coloque más morenito. Para que agarre color. Y para que se in. Va a quedar como un suspiro. No lo dejen mucho más tiempo porque se les puede quemar y quedar muy tostado. Se les puede quemar la galleta. Y el suspiro se les puede quedar muy tostado y tampoco es la idea. Debemos dejar reposar nuestro pie de limón un rato antes de meterlo a la alimera. Y en la nevera lo dejaremos aproximadamente 4 horas como mínimo. Se pueden dejar de un día para otro. Para que lo piquen y le salga así de bello. Fíjense que rico se ve. La galleta gruesita. La altura del pie. Queda un pie alto, rico. Que es súper cremoso. La consistencia se ve deliciosa. Y que está deliciosa. De verdad se los recomiendo. Esta receta la van a amar. Fíjense que rico queda. Miren. Súper delicioso. Espero que la hagan en casa. Recuerden dejarme su comentario con alguna duda. Que la compartan con sus amigos, con su familia. Para que disfruten de este rico pie. Me regalan un me gusta. Y bueno, gracias. Gracias por estar ahí. Adiós.